Luego de mucho pensarlo, luego de tanto tiempo, creo que ha llegado la hora. Por mucho que me negaba, por mucho que me resistía, creo que ha llegado el momento de probar este juego. Y eso que también empezaron a llegar mensajes por Whatsapp, no sé cómo mierda llegó mi número para otro lado y me llegaron todo ese montón de mensajes que lo juegue. Pero hoy, vamos a jugar, finalmente, World of Warships, versión Kankole. Sí, así es, vamos a jugar World of Warships, versión Kankole, sí. Sí, ¿y por qué? Porque sí. Vamos a entrar un ratito. Conectar, sí. Acepto licencia, bien, todo bien. Muy buenas tardes, Facunderos. Estamos acá en otro segmento de FacuTV. Ok, vamos a probar lo que es el World of Warships. Realmente la guerra de barquitos, chicas barco en realidad, por así decirlo, porque ya tengo la edición Kankole, o sea, soy único. O sea, a ver, veamos. Nivel 1, es Service Record. Ajá, muy bien. Batalla cooperativa, bien. Ajá, hace equipo de los jugadores, bien, todo eso. Estándar. Archivement. Archivo, ah, todas las medallas, destruidas, batallas, ¿qué más? Estándar. Comprar premio. Quedan división, batalla. Vamos a ver a... Puerto. Vamos a ver puertas. A ver cuáles son nuestros barcos. Tenemos a Eri, Urland, Ashidate y Hermelio. Tenemos un barco estadounidense, un ruso, un japonés y una... ¿Qué bandera es esa? No, no me dice. No sé qué bandera es Hermelín. No sé, parece de Krakow, ya no sé. En fin, vamos a probar. Vamos. Lo mío es... Veamos. ¿Cuál es el astillero? Crucer. 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 Crucero. Crucero. Ah, todo con cruceros. Vamos con Ashidate. Con Ashidate. Profile. No. Puerto. Y a comenzar. Entrenamiento básico. Ahí está. Entrenamiento básico con Ashidate. Hmm. Les hablo a su almirante. Por eso tengo la gorra, obviamente. Y voy a estar así. Con la gorrita de almirante. Porque es lo que soy. Un recuerdo de Marlene Plata. De mis vacaciones. Veamos. Ah, mira. Son todo video. Destructores. Portaviones. Crucero de batalla. Este venía a ser acorazado y battleship. Buque de batalla. Educacional. ¿Hay educacional también para esto? Bueno. Vamos a cerrar, ya que son solo videos. Vamos a comenzar la batalla. Estás en la espera de batalla. En dos, tres. Jugadores. Cooperativa. Mi barco es Ashidate. Hmm. Siete, catorce. Son, o sea, siete contra siete. Entonces sería... ¿Y qué pasó? ¿Me deconectó? Ah, qué basura. Vamos a volver. Ah, Dios mío. Así comenzamos, eh. No quieren... No quieren que juegue. No quieren que juegue. Veamos. Big Rays. Ah, ya estoy. La gran zona. Zona. A ver. Captura la zona forzando al enemigo, a los barcos enemigos, o destruyéndolos a todos. Eh... Rol de cruceros. Pelear contra enemigos, destructores y cruceros. Provea artillería, soporta artillería, y protege aliados con... Aero... Antiaéreo. Muy bien, está bien. Partida principal. La verdad, mira, yo le digo, es la primera vez que voy a jugar a esto. No... Si soy muy manco en esto, obviamente, era obvio. Pero ya, voy a tener... Tengo alguien especial que... nos va a acompañar en una partida versus... jugador contra jugador, aquí en World of Warship, versión Kakuare. Veamos qué onda con esto. Eh... La verdad, veamos, esta es la posición, bueno. El blanco soy yo, obviamente, un poquito blanco, los... son mis aliados, todo eso. ¿Quién empezó a moverse, creo, no? Sí, ¿Quién empezó a moverse? Y yo, en zona de espera aún. Un... Ailak, parece. Ailak. Ajá. Vamos. Veamos qué onda. Me muevo, me muevo. Ajá, bien. Veamos. Con... con... y la mira. Kik Pemar, ese de izquierdo, misiles. Kik Secundario. Ah, bien. En fin, quiero moverme ya. Qué lindo barquito, ¿no? Y la Shidat. Ajá, bien. ¿Dónde estoy yo? Ah, yo estoy muy atrás, estoy muy atrás. Veamos, esta... este juego... esto requiere mucha estrategia. Bastante. Y tengo el primer enemigo a la vista. este... 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 reparar. Este vendría, ¿qué sería? M piloto automático. Ajá. Espera. Ahí están los míos. Uuuhu. Cae, 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 cayo, 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 cayo. Casi, mierda Vamos a cambiar Por lo menos nos estamos acercando O podía ir Hacia los de allá Tengo más cerca a estos Esto no es como el juego de mesa Veamos dónde estás Valdito Ahí este Uh, buzo Ahí va Le reboto Le carga Ahí está, cambio Recarga, recarga, recarga Vamos, recarga, recarga A ver Que estoy atrás de uno ¿Cuál es el mío? Y si es el mío Estoy atascado En serio Lo estoy usando de escudo Para colmo Lo estoy usando de escudo En serio No, no Que hijo de puta Y no me di cuenta En fin Vamos a hacer esto A ver ¿Qué más? Dejo si iba a apuntar este maldito de acá Genial Genial Puso Ya lo hundí Listo Hundimos su acorazado Veamos Voy a rodearlos Necesito cambiar Misiles Misiles a distancia Capaz que seguro gane algo Veamos ¿Dónde está el maldito? Ahí está Te encontré Uh, casi Ataca, ataque Ahí está Tomá Listo Puso Ok Tengo poca vida Me sacaron un poquito Eso es bueno Si me queda acá Que más que le de A ver Casi No puso Lo bajé Uh, genial Vámalo Pibe Veamos ¿Dónde estás? Ape Bien Bien Recarga 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 Dale Recarga ¿Pago sigue ahí? Ah, bueno Ahora vas a ver Recarga Recarga A ver No sé si se la puso 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 Está muy bueno el World of Warship, o sea, yo pensé que era algo así, sin sentido, pero está muy bueno, aunque bueno. No sé si la velocidad del barco está bien o si puede ser bueno. ¡Sí! ¡Victoria, nene! ¡Sí! ¡Sí! ¡Once mil volverán! ¡Buenísimo! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Vamos a Shidate! ¡Vamos a Shidate! ¡Sí! ¡Eres mi mejor crucero de batalla, Shidate! ¡Sí! Bueno, las otras... ¡Nah! ¿Estados Unidos? ¡Nah! ¿Rusia? ¡Nah! ¿La otra es...? ¡Para! ¿Hay más? A ver... Tengo cuatro barcos nomás. Crear división. Cooperativa. Genial, ¿eh? Así que este es mi Shidate. Sencillo. A ver... Hermelin... Tiene lo suyo. Veamos con Eri. Eri... Bastante simple. Parece... Parece la fragata de... De... Buenos Aires. La que está ahí cerca... Cerca al mar. Por el puente. Me quedo con la Shidate, carajo. Esta sí... Esta sí sabe bancar, será. Eh... vamos. Eh... ¿Qué división? ¿Esto qué es? Selecciona el puerto. Filipinas. Yokozuka, Nueva York, Hawaii y Océano. Mmm... Estoy en Filipinas. Y dame un... Yo me voy a Yokozuka. Guarda el cambio. Al puerto de Yokozuka. Yokozuka. Cambiar créditos. Es... Cambia... Cambia doblones por créditos. Compra doblones. Ajá, bien. Eh... Veamos... ¿Esto qué es? Señal. Ah, qué bonito. Miren qué bonito puerto que tenemos de Yokozuka. ¿Qué es esto? Cero... Ah, el display. Naciones. A ver... Cero destructores. No. Y yo me quiero conseguir un destructor. Es lo que me... Es lo que más me gusta. Un destructor. Eh... ¿Qué más tenemos? Bueno, este es Aaron de Chat. ¿Qué más tenemos? Estándar. Eh... ¿Qué es esto? Cambiar créditos. Mira, un doblón. Ajá, bien. Eh... ¿Qué más? Lista. Notificaciones. Comprar premium. Hmm. A ver, premium. Ah, no. Este es la cuenta. Nah, ni en pero. Cuenta premium. Opciones de menú. Ahora vamos a ver... Eh... Opciones. Un ratito. A ver. Fullscreen. Auto. Antelizar bien. Gáfico medio. Está todo bien. Bien. Está perfecto con... Medio. Trabel y nada. Se volverá al juego. Eh... Profile. No aparece... El menú de comprar barcos. Capaz que se desbloquea... Eh... Seguramente se desbloquea cuando llego a cierto nivel. Vamos a parar con otra partida. Vamos a parar con otra partida. La segunda. Y dejo acá. ¿Sí? Veamos. Siete a trece. Siete a trece. ¿Somos siete? Así date. Así date. Así date, así date, así date. Así date. Ah, con razón. En la canción aparece tanto así date. T. Sí, pega. Veamos, ¿qué tenemos? Capturar área, 1000 puntos. Sostener 2 cada 6 segundos. Destruir enemigos, ajá, y se me restan puntos por cada unidad perdida. Muy bien. Todos somos cruceros acá. Normalmente lo básico. La pregunta, a ver, miembros de equipo, ¿quiénes son? A ver, Midway Winner, Sticker, Sticky Nicola Freeze, Gunner Jigs, Leodan, Leodan o Leodan a Leo. Orlan, Eri, 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 Chester, Ashi, ¿es el único que usa Ashi, Date? ¿Estos qué son? Pity, Hargan, Popov, Hippelspeed, Turbi, Ushakop, Savoyko, Boy. Chester. Battle starts. Que comience la captura de la base. O la destrucción. ¿Qué mierda fue eso que salió de mi boca? Ah, no sé. Prepárense. Ah, me voy a pedir otro automático, a ver. Ah, confirmar una posición. Eh, voy a quedarme por acá. Bien. Así funciona el peor automático, mirá vos. Claro, este más estilo juego de mesa, por así decirlo. Designar objetivo. Gracias, negativo. Recuerda que tiene support. Necesito el peor automático. Bien, vamos a salir del modo piloto automático. Ah, va solito. Ah, va solito. Veo a alguien. A ver. Hmm. Es un submarino, debe ser. ¿O no? Por las dudas voy a disparar. Bien. Perfecto. En el radar, ya detectamos enemigos en el radar. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Atearse atrás. Te tengo. Este se está acercando a mí. Ya verás. Solo un poco más. Se la capté. Ahí está. No. Mierda. ¿Dónde está? Vamos, buen amigo. ¿Dónde está? Estoy cerca de fuego enemigo. ¿Dónde está? Cambio de munición uno. Puse la cola. Vámonos. Destinación. Vámonos. Puso. Carga, carga. Puso. Vámonos, pibes. Esa, bien Bien ahí, cambio Esa Uy, menos mal Tiene el lago Colisión, 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 no, 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 no No, no te me vayas así No Tiene el lago Se mueve un poco para acá ¿Dónde está? Uy, esa Casi Camínate Esa bien, carajo Bien ahí Bien ahí Tomá Bien ahí, carajo Tengo una calabra Quiero que, a mí no me bajase nadie Colisión Esa Voy a perder así de fácil Recarga, recarga, recarga Dale Esa Bien ahí Está errando Un poquito más abajo ¿Sí? Esa, bien ahí Bien ahí Buenísimo Tengo algo para ti Así que ahí está el frente Jojo Genial Otro Otro 20.000 doblones Me encantó Me encanta A ver que hice Eh 3, 3, 6 Sí, son modulos Ajá Cuatro tipos Muy bien Muy bien Está bueno Bien, bien ahí Bien ahí Vamos a ciudad Es mi barquito Albo de Albo técnico Ah, aquí están Tenemos a Chikuma Chikuma Crucero Tenemos Ishi Ishi Suchi Es un premium Un crucero También, crucero de batalla ¿Qué más? Uh, tenemos un montón ¿Qué? Atago Ah, pero premium Crucero de batalla Hmm Ahí está Fubuki Mogami Amagi Shokaku Hiryu Aoba ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Yamato Ahí está Mi hermosa Yamato El tanque Más tanque De todo Y cuánto cuesta Es una barbaridad 20.600.000 Déjate de joder Hakuryu Buena Y Shimakase No ¿Dónde está? Suhoho Kongo Ahí está Ahí está Kongo 1.780.000 Casi lo básico Pero A ver Estos son Cruceros Destructores Módulos A ver Unos módulos No investigaciones Bien Vamos al puerto Ahí está Bueno Esto ha sido Lo que es El World of Warships Versión Kankole Espero que les haya gustado Y bueno Será Hasta la próxima Eso sí Voy a volver a jugar Acá este juego Con un invitado especial ¿Sí? En fin Esto ha sido por hoy Like, suscríbete Déjame acá tus comentarios Y será Hasta la próxima Adiosito Soldados